Ingrediente común en el polvo de curry sería capaz de hacer un gran avance en la quimioterapia, gracias a que puede convertirse en el destructor de células cancerígenas que resultan bastante resistentes en varios tratamientos, dicen médicos mediante un análisis. ¿En qué beneficia esto? El que el polvo de curry pueda destruir aquellas células, mostraría una inmensa ayuda en la efectividad de la quimioterapia, como también alejaría las posibilidades del que el cáncer vuelva a la víctima. ¿Cuál es el nombre del ingrediente? Curcumín, que es usualmente usado para hacer más picantes los diferentes currís. El jefe de la investigación en proceso, la doctora Karen Brown, comenta unos datos que resultan de inmenso interés. Hay células cancerígenas que tienen unas propiedades en especial, haciéndoles irremediablemente resistentes a los procesos que se realizan en la quimioterapia, provocando así que la enfermedad se vuelva a generar junto con los tumores. Ahora, el curcumín, gracias a unos estudios que hemos realizado en el laboratorio, ha demostrado que cuenta con un poder destructivo enorme, incluso aún con las células benignas especiales, implicando que ahora será mucho más raro que la enfermedad mortal se vuelva a regenerar. Cabe mencionar que este mismo recurso ha sido utilizado y confirmado en ser un gran soporte para otras enfermedades como, artritis y el incurable Alzheimer. No sorprende que muchos investigadores alrededor del mundo ahora se muestren realmente interesados en descubrir otras magníficas propiedades del curcumín. ¿Será posible que ayude a más enfermedades que actualmente nos mantienen al borde del terror?